Hola, muy buenos días, muy buenos días, es un gusto para mí poder estar aquí en Redificando Hogares, de verdad le doy gracias a Dios porque este nos ha dado la oportunidad de estar levantando nuestra voz como cada sábado en punto de las nueve de la mañana que tenemos ya una gran cita, si tú ya preparaste tu café, ya estás atendiendo, pues ahí poniendo en orden en la cocina posiblemente, de verdad te mando un fuerte saludo ruego a Dios, de verdad, quiero levantar mi voz en esta mañana rogando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les llene de su paz y pues que esto hable a su vida y que ojalá lo puedan poner pues en obra en Cristo Jesús, amén y hoy tenemos un gran programa pero antes que todo quiero mandar saludos de verdad, es un gran pues tengo mucho contentamiento, estoy muy contenta quiero decirles, porque pues hemos llegado a muchos lugares que no me imaginaba que podíamos hacerlo, de verdad, quiero mandarles saludos a ya todos los que ya nos sintonizan, en Chiapas imagínense Puebla y Clascala, Querétaro no, esto es precioso, de verdad, estamos llegando a muchos lugares que pues no, no nos imaginamos, pero Dios nos está llevando nos está llevando a Georgia a Texas, a Los Ángeles imagínense este nosotros, pues yo físicamente creo que a muchos lugares ni siquiera los he visitado, no los conozco, pero me da un gustazo en Tijuana, también ya nos sintonizan y aquí en la Ciudad de México mando saludos pues a a toda la la los amigos hermanos en la fe que ya tienen por costumbre sintonizarnos un abrazo y un saludo a mi hermana Aurora, la colaboradora de de Redificando Hogares y este proyecto que nació en el corazón de de Dios para ustedes y nosotros pues aquí aquí seguimos y entonces pues quiero seguir mandando saludos a todos de verdad ruego a Dios por cada uno de ustedes así como sé que también ustedes están llevando sus oraciones a mi hermano Fernando Armand a cada una de las que colaboramos aquí mi hermana Aurora yo pero y a nuestras familias no nos cansaremos de levantar nuestra voz y trabajar para ganar armas para Cristo Jesús en verdad que es mucho trabajo pero quiero decirles que estoy muy satisfecha contenta con lo que Dios ha hecho en mi vida en nuestras vidas este y las pruebas no se acaban no crean que porque estamos de este lado no las padecemos la persecución ay en la familia en la familia de la fe también y bueno pues ahí estamos ahí estamos y de verdad quiero invitarlos a que si tú te perdiste alguna alguna reflexión tú puedes buscarnos a través de las redes sociales en Facebook como Radio Voz la Voz del Evangelio en la radio nos puedes seguir en el 106.3 de tu FM y también pues ya en estas plataformas como como es Facebook o en YouTube que terminando la programación inmediatamente llega que ya está un nuevo video entonces si tú quieres buscar nueva programación métete métete a la página a las redes y ahí vas a encontrar de verdad que es un gustazo para mí ver que más gente se está uniendo compartiendo compartiendo entonces comparte si algo de aquí te ha sido o ha llamado a tu vida este compárteselo a alguien ya sea por medio de la transmisión de las redes sociales dándole like a la campanita de me gusta y además uniéndote uniéndote a la a este uniéndote a las en YouTube por ejemplo y directamente te va a llegar en tu teléfono la notificación y ya podrás tú a lo mejor hoy no puedes estar con nosotros pero podrás verlos o te gustó mucho y dices no esto lo tiene que saber alguien entonces ese alguien que ya Dios puso en tu mente en tu corazón pues obviamente que que lo va a poder tener y reflexionar entonces hoy pues es un programa muy espero que hable tu vida un proyecto de vida tu proyecto de vida mi proyecto de vida hoy vamos a hablar sobre mi proyecto de vida y cómo es importante y a veces yo he notado te voy a decir porque más adelantito que nuestro proyecto de vida no solo es uno se han hecho varios proyectos de vida para una sola persona porque son muchas de nuestras áreas que debemos atender y bueno pues yo espero que el día de hoy Dios hable a tu vida y como siempre te invito toma nota toma agarra el lápiz y toma nota es muy interesante lo que Dios ha hecho en vida yo siempre soy de lápiz y todavía hay papel yo tengo conocidos que ellos en su celular ahí viene una parte donde también dicen notas y ahí puedes ir tomando la nota o recordatorios ¿verdad? entonces si tú tienes un teléfono un smartphone pues son teléfonos inteligentes y ya traen mucho equipo que luego no utilizamos pero bueno pues vamos a iniciar esta preciosa mañana que ya en punto de las nueve de la mañana siempre decimos que reivindicando hogares su principal objetivo es eso que reflexionemos en pues volver a edificar lo que hemos destruido porque todos hemos sido parte todos hemos contribuido hay muchos que dicen yo no lo destruyó este esta pero también la omisión es un pecado entonces a veces nos comportamos echándole la culpa más bien a otros entonces pues bueno mira encontré esta alabanza que me encanta pasen la tormenta cuánta gente cuánta gente quisiera tener paz en la tormenta y posiblemente hoy estés en un descanso tranquilo dormiste bien no tienes ningún problema pagaste ya tu renta tu luz tu teléfono ya el internet y estás en paz no tienes para la comida de hoy gracias a Dios porque ha puesto eso en tu pero o pero o o estás en plena tormenta donde dices no tengo cómo le hago dónde consigo y mira esta alabanza esta letra preciosa dice cuando lloras cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto espera puedes tener paz en la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú mi corazón anhela algo real el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho a pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta muchas veces muchas veces yo me siento igual que tú dice la alabanza esta letra preciosa y mi corazón anhela algo real el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza verdad el Señor guiará tus pasos que bonita la recomendación que les hago es que la paz en la tormenta de Renan Carias que es escribió que tú a lo mejor de hoy mañana o no sé después la puedas escuchar y reflexionar en lo que la letra pues nos invita a seguir a hacer y hoy mira Romanos 12 21 dice no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien y muy ad hoc para la alabanza en la tormenta ¿no? ¿qué pasa por tu mente tus emociones todo tu ser se siembra cuando tienes una preocupación o cuando te llegó una noticia que no era la que esperabas ¿no? que a lo mejor no conseguiste eso que tanto deseabas o te falta algo por cubrir y está duro está duro y entonces por eso Romanos 12 21 dice no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien y hay muchas situaciones donde voy precisamente en mi proyecto de vida nosotros tenemos que estar conscientes y pensar yo siempre lo que a veces hago les he comentado que aquí tengo en mi esta pequeña área de trabajo un pintarrón un pizarrón blanco y ahí anoto ahí voy anotando las frases lo que Dios habla en mi vida los versículos bíblicos lo que tengo que hacer en esta semana y ese ha sido mi proyecto de vida en un tiempo acá y entonces lo veo lo reflexiono ahorita como Romanos 12 21 no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien entonces yo los invito a que también lo hagan si no tienes un pintarrón usa pequeñas hojas y anótanlos y que en el refri no sé en tu espejo ahí donde yo en mi cuarto también tengo ahí algunas notitas que me han ayudado bastante todos los días que oro a Dios y luego las leo y digo wow me los llevo a donde vaya en mi cabeza y ahí voy repitiéndola o recordando y entonces me ha ayudado bastante y bueno digo a lo mejor aprendemos de manera diferente ¿verdad? pero esa es mi recomendación no quiere decir que lo que a mí me funcione te funcione a ti a lo mejor tú tienes otro ya otra manera pero mira en mi proyecto de vida hoy vamos a hablar porque en nuestro proyecto de vida a veces tenemos grandes luchas ¿verdad? y dice aquí en Efesios 6.12 porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes y la pregunta ¿para qué estás trabajando? ¿para qué estudias? ¿por qué estás buscando un novio o una novia? ¿para qué? ¿para qué estás disponiendo un currículo ese donde pones tus habilidades o dones o lo que estudiaste ¿verdad? y en una hojita ¿para qué? ¿para qué te vas a casar? ¿no? ¿o para qué estás teniendo pensando a lo mejor tener hijos formar una familia a lo mejor dices hoy ah porque quiero formar una familia un hogar o para qué estás guardando dinero o para qué vas a ir a una fiesta o si vas a ir a la iglesia ¿cuál es el propósito de congregarte? ¿para qué dormir? no sé todo esto tiene que ver con el proyecto de vida que hoy te voy a plantear y por qué es importante y las respuestas tú las tienes yo sé que las tienes porque ¿para qué estás trabajando? ah bueno pues a lo mejor para pagar mis gastos mis gustos comer bailar no sé tener internet comprarme un mejor carro una mejor casa a lo mejor uno puede pues tiene tiene uno la respuesta pero mira bien importante tener presente porque nuestra lucha no es contra seres humanos y romanos no te dejes vencer por el mal cualquiera que sea tu respuesta yo yo te hago estas preguntas porque pues sí va a depender de cada persona pero ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿qué hay para para ti para los que te rodean? ¿en qué estás trabajando para el mañana? y no sé si ya lo estás logrando o si ya lo alcanzaste y todo te está saliendo excelente no lo sé no lo sé pero acuérdate que Dios dice que cada día trae su propio afán ¿cómo estás venciendo ese mal? ¿cómo estás trabajando para el mañana para que ese mal no te vencer? o reconociendo que nuestra lucha no es contra seres humanos o sea no te peles con tu papá con tu mamá con tu hermano o sea con tu esposa con tus hijos nuestra lucha dice que no es contra seres humanos ¿por qué lo menciono? porque el día de hoy al hacer tu proyecto de vida o pensar en él a lo mejor no lo tienes pensado o si ya lo tienes te felicito nos vamos a enfrentar con esto y a veces cuando uno quiere avanzar hay más piedras en el camino de las que uno puede ver entonces mira dos semillas están juntas en la tierra sembrada la primera dijo quiero crecer quiero que mis raíces lleguen muy abajo en el suelo y mis retoños rompan la corteza de la tierra que tengo arriba quiero desplegar mis tiernos brotes como bandera para anunciar la llegada de la primavera quiero sentir el calor del sol en mi cara y la bendición del rocío matinal en mis pétalos y entonces creció la semilla la segunda semilla dijo tengo miedo si dejo que mis raíces vayan hacia abajo no sé qué encontraré en la oscuridad si me abro camino a través del suelo duro por sobre mí puedo dañar mis delicados retoños y si dejo a mis brotes que ellos se abran y una serpiente trata de comerlos además si abriera mis pimpollos tal vez un niño pequeño me arranque del suelo no me conviene esperar hasta que sea seguro y entonces esperó una ave que andaba dando vueltas por el lugar en busca de comida encontró a la semilla que esperaba y enseguida se la tragó imagínate dice el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano eso está en Ecclesiastes 11 4 al 6 ¿cómo ves? ¿cómo ves las dos semillas? ¿con cuál semilla te identificas? porque mi proyecto de vida dice ella la primera semilla quiero crecer quiero que mis raíces lleguen muy abajo en el suelo que mis retoños que la corteza que me despliegue y la segunda llena de miedo no, no, no es que es que es que si le hago así no, no, no es que si le hago todos tenemos miedos en esta en este caminar aquí ¿no? pero ¿qué dice Ecclesiastes? el que el viento observa no sembrará el que mira las nubes no cegará por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano ¿por qué? vuelvo a leer Efesios 12 porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales ¿cómo estás? ¿cómo estamos pensando? si vivimos todo el tiempo con esos miedos va a llegar como decía la reflexión una vida y se va a comer y se va a comer todo o si estamos pensando que que ay no por culpa de mi amigo reprobé ¿no? así menciono por culpa de mi vecino por culpa de mi patrón por culpa de mi me corrieron ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer ¿no? y reconocer ¿sabes por qué es importante tener un plan un proyecto de vida para el mañana? ¿tú ya sabes para qué? ¿sabes que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos instruyó un plan de vida y nos dejó una guía poderosa en la Biblia y un ayudador bueno excepcional que no lo vas a encontrar en nadie más en el Espíritu Santo Él es nuestro ayudador y que es quien nos ayuda en todo momento así como dicen Efesios 6 12 ¿en qué estás trabajando para el mañana tú? ¿para quién lo estás haciendo? ¿en qué estás confiando? todo tu ser bajo la mirada de quién entonces no me contestes hoy pero reflexiona al día de hoy ¿para quién estoy trabajando? ¿para qué? ¿no? ¿cuál es la satisfacción que estamos buscando? y bueno pues esto es a grandes rasgos quiero comentarte que es un plan un plan un proyecto es un plan pensado y debe de estar diseñado para conseguir un objetivo una meta ¿sí? y eso a la vez va a impactar tu vida y la que te rodea entonces por eso es importante que ama de casa niño pequeño ¿verdad? un adolescente un joven tenga un proyecto de vida y por poner un ejemplo a los niños de secundaria o de primaria muchos pregúntales ¿qué te gustaría seguir estudiando? no sé ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? cuando seas adulto no sé ya habrá otros que te contesten que ya tienen fijo en su pensar en su mirada a dónde quieren llegar y entonces qué padre es eso ¿no? pero hay gente que no tiene una visión yo me acuerdo cuando era chica no la tenía cuando salí de la secundaria mi mamá me preguntó ¿y qué quieres estudiar? verón bueno hace mucho tiempo no se hacían exámenes para entrar a la prepa el bachillerato como hoy que ya todo es en un solo examen y de ahí se designa y si tú no hiciste ese examen esta vez pues no vas a tener un lugar o te va a costar trabajo al menos que sea una una escuela de paga pero yo en ese entonces este no sabía no se hacía como hoy y y yo decía no sé entonces mi mamá mi hermana la mayor que yo ella sí sabía que quería ser y mi mamá me inscribió junto con ella estudiamos nuestra primer mi primer estudio ya a nivel superior fue trabajo social y qué padre ¿no? yo no no sabía que me gustaba Dios me llevó ahí me gustó pero mi hermana ella también y mi mamá me dijo bueno te voy a apuntar con ella ¿no? así como que a ver qué resulta por eso es importante tener que nuestra familia a nuestros hijos si tú estás a cargo de uno empieces a ver cuál es su proyecto de vida pero el día de hoy quiero mencionarte de un proyecto de vida muy a corto plazo a una semana a dos a un mes ¿sí? y es todo lo que esté relacionado con uno mismo entonces sí es muy importante que nosotros entendamos que este proyecto de vida que hoy te invito a que tú reflexiones lo pienses que es un plan que Dios ya diseñó para nosotros y que tiene ese plan incluye también nuestros deseos incluye el esfuerzo y ese esfuerzo que estamos dispuestos a llevar a cabo o a realizar los compromisos que queremos tomar y ese empeño que queremos dedicarle para el logro del cumplimiento de las metas un doctor por ejemplo no tú no llegas y cuando es emergencia pues bueno no rápido ya ni siquiera te hacen los exámenes los propios aleatorios que piden cuando es de emergencia pero cuando te te planean a futuro en un mes en 15 días en dos meses una operación pues si van varios estudios ellos mismos hacen su plan su proyecto ¿no? y dónde tienen que hacer o abrir o si es olla por láser o bueno todo 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 es un proyecto que médicamente pues se hace ¿verdad? entonces yo siempre les pido que organizen en su red de apoyo que esta red de apoyo viene y proviene de la familia esa red de apoyo es única inicia en la familia porque son los primeros en que uno debe de pensar en contar mi proyecto debe de estar basado también en esa red de apoyo de ayuda para orar para alabar a Dios y tomarse fuertemente de Dios entonces lo primero que te voy a pedir que hagas para este proyecto de vida que es muy interesante y puede ser un gran pues si tú quieres pues como prueba ¿verdad? como un experimento ya no le voy a decir experimento social porque funciona quiero decirles ¿eh? algunos se sueltan de la familia y quieren andar solos pero si tú observas muchas de esas personas sufren cuando la red de apoyo se desafan de ella para no buscar no estar en ayuda con ellos algunos se desafan de esa red de apoyo porque ha sido pues sí quiero decirle porque así hay en todos lugares que esa red de apoyo los ha llevado a hundirse y entonces cuando se sueltan pues esa persona crece pues vamos a ver que yo no conozco sus familias pero pues yo aquí a mis hijas a mi familia en sí les hemos estado orando pidiéndole a Dios por nuestros proyectos por nuestras necesidades y las de otros entonces sí hemos tratado de afianciarnos en esa red primero de apoyo entonces mira lo primero que te voy a a invitar a hacer es orar a Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en verdad es de verdad te lo digo o sea mira dice el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores que estas hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si me pedís algo a mi nombre yo lo haré entonces lo primero es orar por este proyecto de vida si tú quieres hacer tu proyecto de vida muy personal porque a lo mejor ahorita no sé no estás bien con tu familia con los que te rodean bueno pues ora a Dios y disponte que tu proyecto de vida no sea largo yo voy a mencionarte aquí algunos aspectos pero quiero decirte que el proyecto de vida que por ejemplo yo he hecho ahorita Dios ha puesto en mi corazón mi pregunta fue al inicio del año ¿qué estoy haciendo para estar bien en el mañana? mucha gente tiene esa falsa idea y hasta dicen el mañana es incierto y así dice la palabra de Dios el mañana trae su propio afán entonces pues pues sí pero yo estoy segura que Dios quiere algo para mí y entonces no dejo de trabajar para mi mañana en muchos aspectos entonces dos lo importante es pensar y tener en claro que nos hará felices y que nos apasiona pero mira en Mateo 5 3.11 dice Jesús señaló la manera de Dios para que los seres humanos sean felices no te equivoques y de hecho las cosas que Jesús dijo que les harían felices no son las cosas que el mundo piensa que producen felicidad por ejemplo y Jesús lo dice la gente que llora bienaventurado ¿verdad? doblemente feliz entonces ellos dicen aquí en la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo dice perdón que la gente que llora en esta vida será bendecida ya que un día será consolada y bueno te lo menciono porque primero pues para lograr este proyecto de vida debemos comprender que esa felicidad que ofrece este mundo caído no se compara con nada de lo que nos ofrece y promete Dios entonces eso sí lo debes de tener consciente ¿no? porque muchos dicen ah bueno pues mi botellita la felicidad pues es este alcohol esta bebida esa es la que me produce felicidad pero quiero decirte que si yo hablo de una red de apoyo lo primero es que mi red de apoyo sea beneficiada si yo estoy bien mi red de apoyo va a estar bien si mi red de apoyo trabaja conjuntamente para el logro de los propósitos de las metas que te establezcas todo vas a estar vas a tener una vida en paz y menos vas a tener que andar buscando la botellita de la felicidad te va a costar trabajo o la droga de la felicidad claro que sí porque tenemos malos hábitos entonces ponemos nuestras prioridades en mal mal en mal ahora sí que las ponemos en números mal pero mira ya te vuelvo a decir lo que ofrece este mundo caído y no se compara con lo que nada que nos ofrece y nos promete Dios entonces mira que dice el Mateo 18 además os digo que si dos de vosotros se pone de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecho por mi padre que esté en los cielos es bien importante que tu red de apoyo esté comprendiendo entendiendo qué es lo mejor para ustedes qué es lo mejor para la red qué es lo que desean recuerda que los deseos de tu corazón ya los conoce Dios y que él ya los va o los tiene cumpliendo y si no te los ha dado es porque algo no estás haciendo bien entonces es bien importante que tú que tú aquí en tu red de apoyo pienses en claro que lo que tú vas a buscar primero es el reino de Dios y su justicia y que los deseos de tu corazón no no se interpongan en en la mejoría este proyecto de vida que vas a lograr para ti también sean beneficiados esa red de apoyo que tienes que tienes tu familia número 3 fíjate yo los los puse como importantes piensa cuáles son tus necesidades cuáles son tus habilidades cuáles son tus deseos tus fortalezas y tus límites y además esos defectos a veces estas cosas nos impiden lograr alcanzar por ejemplo alguien que estudia ¿no? que ya está a nivel en nivel universidad reprobó algunas materias ¿de quién crees que es la culpa? ¿de la familia de la red de apoyo? ¿del maestro? ¿de la escuela? ¿del COVID? de esta pandemia frustrante o la responsabilidad es de quien reprobó que es el estudiante ¿no? entonces ¿cuál es tu primera necesidad? ¿cuáles son las habilidades? porque a lo mejor tú dices bueno reprobé porque no le entiendo esa materia ah bueno entonces si tú reconoces ahí tus habilidades que no que no están completas ya puedes trabajar en ellas ¿cuál es tu deseo? pasar conseguir una beca ¿y cuáles son las fortalezas que estás? ahora ¿cuáles son tus límites? y tu defecto a lo mejor te quedas dormido a lo mejor tú te gustan más los videojuegos el Xbox ¿no? chatear ver videos reales que le ponen ¿no? tus TikTok hacer más que dedicarle el tiempo que amerita por eso yo digo piensa en tus necesidades para lograr este proyecto de vida y que la familia se vea beneficiada mira que dicen primero los Corintios 10, 23 al 26 todo me es lícito más no todo conviene todo me es lícito más no todo edifica ninguno busca su propio bien sino el del otro ¿eh? ándale ¿cómo ves? entonces si ciertas amistades te llevan a cara en cosas que no quieres no deseas seguir haciendo o ya te has comprometido a no seguir haciendo ahorita en este proyecto de vida busquen tu plan de apoyo ahí con tu red diles que te fortalezcan que te ayuden que te agarren a negarte a esas amistades si vienen y te buscan diles no va a salir porque tampoco se trata de mentir no si está escóndete le digo que no estás no, no, no no va a salir no ha terminado sus deberes sus quehaceres ¿no? niégate y no salgas con esas amistades porque estás convirtiéndote en un gran problema estoy poniendo un ejemplo ¿no? por ejemplo lo que decía del examen pon tu alarma ¿para qué crees que tienes el teléfono? yo conozco que hay papás mamás que todavía van y despiertan al hijo le preparan el agua para que se bañe y lo llevan corriendo y yo digo híjole cuando tienes teléfono celular pones tu alarma ya no necesitas que la gente hay que ayudarlos a ser responsables esto es importante es importante que pienses cuáles son tus necesidades habilidades deseos fortalezas límites y defectos y comentarlo en tu red de apoyo para ser responsables en este proyecto de vida que vas a iniciar necesitamos un cambio a nivel mundial las cosas se están poniendo y hay cosas bien terribles que si tú ves las noticias dices no que feo que se está poniendo esto entonces si es muy interesante que nosotros tengamos para bien vamos a ir a un corte comercial pero regresamos recuerda que redificando hogares tenemos grandes planes y proyectos en las manos de Dios vamos a un corte comercial no te vayas de radio vos regresamos en un momentito estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online visita tv red un canal que promueve el evangelio apto para todo público en general emisiones las 24 horas del día recuerda que puedes visitarnos desde tu celular tablet computadora o televisión lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita síguenos en rojo como tv red y en nuestra página web www.radioboz.com.mx las adicciones pueden ser el otro rival a vencer pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia el deporte es el mejor camino para superarse en la vida un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones por eso no hay que bajar la guardia con razón y corazón por toda la nación juntos por la paz tu amigo Saúl El Canelo Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece necesitas un sistema inmunitario fuerte es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado respalda tu sistema inmunitario al incorporar cloruro de magnesio en tu vida siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar el cloruro de magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga el cloruro de magnesio contribuye al equilibrio electrolítico al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos además el cloruro de magnesio contribuye a la síntesis proteica normal a la función psicológica normal y al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales también el cloruro de magnesio contribuye al proceso de división celular actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse ya que a cada paso que das estás expuesto y está bajo constante amenaza ya que tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud los productos clorumin y clorucab fueron diseñados específicamente para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva ya que estos productos no sólo le proveen minerales y nutrientes a tu cuerpo también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer responder y recordar posibles amenazas nuestro producto contiene 100% cloruro de magnesio natural estimulando educando y equilibrando el sistema inmunitario los resultados en pruebas independientes muestran que el cloruro de magnesio fortalece los sistemas locomotor muscular y óseo respiratorio digestivo excretor circulatorio endocrino nervioso y reproductor electrificando y alcalinizando nuestro cuerpo para mayores informes comunícate al 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02 recuerda 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02 o bien entra a nuestra página web cloruro de magnesio punto con punto MX tu salud depende de lo que hagas hoy elige bien construye una vida mejor llega a probar la cocaína los ácidos regresamos regresamos ya regresamos este pequeño corte comercial y de verdad estamos hablando de pues elaborar nuestro proyecto de vida para tener una mejor pues vida para el mañana entonces nosotros a veces pensamos que allá mañana vemos que Dios dice y inclusive este es un dicho que muchos tomamos a la ligera ah ya ver que Dios dice y sin mayor responsabilidad nos gastamos la quincena o si te pagan por semana y ya mañana a ver que Dios dice y mañana ahí andamos batallándole pidiendo prestado ah ya te lo pagan con la quincena en la semana y así muchas situaciones pero también por no tener un buen plan basado en esto que Dios ha puesto desde el punto de la Biblia pues nos vemos con un gran destrozo de familias ¿no? este por ejemplo hay gente que dice mi esposa no lo va a saber mi esposa no se va a enterar ¿no? y voy a irme a comer a tomar un café una bebida con alguien que acabo de conocer y entonces les hace fácil pero bueno hoy estamos hablando de nuestro proyecto de vida para el mañana entonces hay cosas que se salen de nuestras manos por eso es muy importante tener tener en cuenta que es importante deseamos que reconozcamos nuestras necesidades pero también tenemos unas habilidades unas fortalezas y unos límites y deseos que Dios sabe que tenemos y nos ha puesto entonces pues yo te invito a que no te vayas y que vayas tomando nota que puede ser un proyecto de vida a corto plazo ¿no? y puedes tener tu propio proyecto de vida individual tu proyecto de vida en la iglesia en la congregación tu proyecto de vida con otros hermanos entonces a mí me piden hacer planeaciones y redacciones para una clase ¿no? y fíjense que también me ha pasado que al final yo trabajo en una escuela y hay grupos que son diferentes y que ahí yo los tengo que dar otro tipo o enseñarles dependiendo de las habilidades y fortalezas de cada persona o de cada grupo porque algunos hasta parece que los escogieron ¿no? tienen las características muy similares y entonces mi proyecto cambia pero este plan es diferente a mi proyecto de vida que yo tengo como persona ¿no? y el proyecto de que yo tengo en familia pero todo tiene que impactar en la familia para bien entonces mira el siguiente determina tus prioridades y tus necesidades para ese proyecto de vida ¿cuáles son tus prioridades y necesidades? yo ya había dicho bueno mi prioridad no es comprarme una cerveza una botellita de la felicidad unas pastillitas que me no, no, no esa no sería tu prioridad a lo mejor no te has dado cuenta pero hay otra cosa que está molestándote de tal manera que posiblemente tú determines o termines buscando esas pastillas ese alcohol esa botellita de la felicidad si tú arreglas esas prioridades en tu vida que crece van a arreglar las demás y entonces ya tu necesidad va a cambiar entonces si deseas por ejemplo ir de vacaciones con la familia pues pónganse en la red de apoyo oren por una buena administración de dinero ¿verdad? dispongan del hogar limiten gastar en cosas o en esos gastos hormiga que le llaman o si tienes que bajar unos kilitos que tienes de más ayúdense entre todos a mejorar ejercítense recuerden poner cada punto en oración para ser fortalecidos en el Espíritu Santo entonces yo ahorita te estoy poniendo ejemplos muy porque ya vienen las vacaciones de verano y a lo mejor tienes pensado o no lo habías pensado a fines de año dices ya que diciembre si ese proyecto yo decía de vacaciones en familia que puedan salir todos y si todos trabajan va a funcionar bastante bien por buena administración no gastes de más ¿no? el plan que tienes invertido en tu internet tu telefonía ¿no? este todo esto hay que limitar todo eso hay muchos gastos que van ¿no? que no no van entonces mira te voy a contar que cierto joven se acercaba al pastor de la iglesia y le dice pastor quiero con todas mis fuerzas llegar a ser un buen cristiano mi problema es que estoy completamente seguro de que volveré a pecar no podré resistirme ante la tentación el pastor trata de consolarlo y le explica de que de una u otra manera todos tenemos que lidiar con esa triste situación porque esa es la verdad ¿no? entonces es más le dice el pastor lo que Dios realmente dice en su palabra es que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros eso está en primera de Juan 1 a 6 perdón 1 8 esta garganta entonces dice que seamos pecadores no es razón válida para no acudir a Jesús entonces le dice el pastor permíteme ilustrarte hace unos meses atrás una de las hermanas de la iglesia fue sometida a una operación la operación era muy riesgosa pero ella no tenía una mejor opción para poner fin a su enfermedad ¿crees que ella no ha tenido otras complicaciones? claro que las tuvo pero te diré lo que hizo cada vez que tuvo un problema sin pensarlo dos veces acudió a su médico y así el médico y pues lo consultaba y le buscaba una solución iba con el médico y el médico hacía un plan me imagino que hasta buscaba el mismo médico ¿verdad? y así ¿entiendes? mientras estemos en esta tierra el pecado nunca dejará de ser un problema para los hijos de Dios si antes de acudir a Cristo esperas vencer todos tus pecados entonces nunca lo harás si tu problema es el pecado el mejor lugar para ti es donde se haya el único médico que puede dar solución a todas las enfermedades espirituales que provoque el pecado Jesús declaró yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores eso está en Mateo 9.13 ¿eres pecador? ¿estás luchando por vencer alguna tendencia pecaminosa? ¿sientes que estás agonizando espiritualmente? ven al Señor Él está esperando gente como tú no para condenarla sino para limpiarle y otorgarle salvación cuando sientas que ya no puedes continuar con tu experiencia cristiana por tus constantes caídas recuerda las palabras del himno de Luis Jones ¿quieres ser salvo de toda maldad? tan solo hay poder en Jesús ¿quién murió? el poder no está en ti está en Cristo esto lo escribió habla de Mirkola 5 y mira quiero decirte que en este proyecto de vida sí posiblemente vamos a tener caídas o si ya decepcionamos mucho a las personas a nuestra red de apoyo es posible que ya no quieran ni siquiera ni siquiera vernos es posible que ya ni siquiera quieran escucharnos porque no nos creen porque ya los hemos lastimado mucho es posible pero tú el día de hoy tienes que determinar tu prioridad y lo primero es tener una conversación real con este médico este gran médico espiritual que se llama Jesucristo alguien una vez me dijo es que yo no voy a la iglesia ya no regreso porque tengo vergüenza de lo que he hecho en mi vida ¿verdad? y me da pena me da pena que se me cae la cara de vergüenza pero yo no conozco lo que haya hecho esa persona porque no le pregunté y no me interesa y no me interesa porque cae uno a veces al juzgarlos ¿no? y entonces yo no quiero hacer eso y entonces dije pero Jesucristo aunque no vayas él conoce lo que has hecho y a lo mejor aunque te pregunten oye ¿de dónde vienes? ¿fuiste a tomar? y tú digas no no Dios sabe que sí entonces tú debes de tener una conversación con nuestro Señor Jesucristo leer la Biblia y ser sensible al Espíritu Santo ¿nos va a costar mucho trabajo? sí pero nos va a ayudar a negarnos a continuar pecando y ofendiendo entonces dice Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas ¿quieres ser feliz? mira anótalo para que este sea tu motor en la mañana tarde y noche nuestra prioridad buscar primero al reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido no lo cambies no primero que sea añadido y luego ya veré ¿no? no yo sé que te va a costar trabajo porque estamos mal acostumbrados a este mundo corruptible a este mundo lleno de pecado de maldad pero observa a tu alrededor todo está limpio de maldad todo está en paz en gozo en tu familia en red de apoyo niño adolescente joven jovencita ¿te sientes bien? ¿o tienes esos lapsos de tristeza de depresión? papá mamá hay jóvenes donde de repente no sabemos y se suicidaron una sobredosis se colgaron y de verdad dice uno en este se han incrementado mal los suicidios suicidios por falta de esa paz de no tener un proyecto de vida y ¿por qué digo el proyecto de vida? que es importante porque cuando tú se lo comunicas a tu red de apoyo tu red de apoyo va a estar monitoreándote constantemente yo alguna vez les conté que pues en los tiempos de pandemia también fui atacada con pensamientos de suicidio y de verdad yo hasta visualizaba dónde iba a poner la cuerda pero de verdad lloraba me acuerdo que fueron fueron días terribles porque yo oraba a Dios y lloraba lloraba y decía eso no es pensamiento mío y al principio no se los quise contar a mi familia de hecho a mi esposo tiene poco que se lo conté a mis hijas a una de ellas que oraran por mí y a veces yo no les quería contar para no cargarlos porque como yo me quedaba sola y ellos salían a trabajar porque gracias a Dios pues ellos sí siguieron trabajando y que se fueran preocupados con mi hijo de mi mamá está sola ¿no? y les decía oren por mí oren por mí oren por mí y entonces nosotros aquí en nuestra red de apoyo ya hemos dicho cuando pongo oren por mí no pues qué pasó cuéntame dime, dime, dime no, no, no oro y oro oramos y decimos Dios tú conoces su corazón su necesidad este momento abrázalos abrázala consuela ¿no? entonces mi prioridad es buscar primeramente el reino de Dios entonces así Dios va a actuar Él está aquí imagínate cuántas cosas ¿no? crea tus propias metas entonces si hay metas a nivel de la familia como puse como puse el ejemplo de vacaciones de familia otras cosas pero tú vas a tener tus propias metas entonces dijimos que algunas son a corto plazo por ejemplo te digo orar porque porque no y hasta doblen rodillas a lo mejor ahí 3-5 minutos ayunen para conseguir si alguien está padeciendo algo terrible una enfermedad o no ha podido dejar de drogarse o no ha podido dejar de golpear a la mamá a los hijos porque pues la ira y estas cosas de ser impulsivos de gritonear y no sé ayunen ayunen juntos recuerden que son esa red y que para que funcione se deben pedir perdón disculpas se pueden y que además se puede desarcir el daño el daño causado a veces ya no puedo desarcir por ejemplo si rompí algo pues no lo puedo volver a pegar pero como desarcir el daño de eso pues es ya no volver a hacerlo ¿no? y Dios dijo le les va a bendecir grandemente entonces como esa familia esa red de apoyo necesitamos son tantas cosas pero Dios si tú empiezas a buscar el reino de Dios y su justicia Dios te va a ir guiando te va a ir poniendo de verdad los tiempos se ponen difíciles quiero decir y nos cuesta mucho trabajo estar tomados de esa mano preciosa poderosa de Dios el engañador lo sabe y nos pone lo que nos gusta y pretextos bueno hay muchos el adultero por ejemplo la mujer infiel ¿no? el drogadicto claro que te va a poner a tu alrededor en tu colonia en tu calle gente así porque hay en todos lados el alcohólico el secuestrador el asesino claro pero el chismoso el juzgador el señalador el mentiroso estas cosas son pecados y todos Dios los mide con la misma vara entonces dice en Proverbios 6 16 seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma en su alma dice los ojos altivos la lengua mentirosa anótale y no es que para que tú lo sepas porque ahí ya velo velo ahí estamos señalando y estamos hasta juzgando las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquila pensamientos inocentes los pies presurosos para correr al mal ándale el testigo falso que habla mentiras cuando te dice de verdad que estuve contigo ándale ándale y el que siembra discordia entre hermanos híjole no 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 Proverbios 6 16 anótalo es muy importante porque en tu proyecto y en tu red te apoyo esto es bien interesante ¿no? tenerlos presentes para no hacerlos entonces seis cosas aborrece y aún siete abominan a su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquila pensamientos iniquos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos ándale ándale mira cuando Douglas Bader perdió sus dos piernas al caer de la tierra el avión que piloteaba pudo haber pensado que había llegado al final de su vida y pudo llenarse de rencor y de coraje pero sin embargo Douglas Bader en plena juventud sin posibilidades de volver a caminar y menos de pilotear un avión no se dio por vencido en los años siguientes al accidente todos los que conocían a Douglas vieron en él un ejemplo de interés valor dedicación y esfuerzo con dos prótesis volvió a caminar bailar jugar al tenis y lo más admirable de todo una vez pudo pilotear un avión esto pasó en 1976 la reina de Inglaterra lo condecoró con el título de caballero por su trayectoria heroica y singular como dato curioso la historia cuenta que fue el único caballero que no ha tenido que hacer esa inclinarse la genuflexión ante la reina verdad por las piernas que no tenía tal fue la historia de un hombre que estuvo dispuesto a esperar cosas buenas de la vida aún en medio de la adversidad que lo hizo posible de dónde provino esa fortaleza seguramente de dos fuentes la primera de ella el poder de Dios fíjate Douglas se aferró a buscar el reino de Dios y su justicia cobren ánimo y armense de valor todos los que en el Señor espera dice el salmo el salmista ahí en salmo 31 24 cobren ánimo y armense de valor todos los que en el Señor espera sé fuerte y valiente es lo único que nos pide el Señor para poder salir de las mejores y peores circunstancias por otro lado la decisión personal intencionada de alguien que no se permitió el hijo de vivir en la autocompasión porque Douglas hubiera estado ahí pues quejándose no pero no lo hizo su historia de Douglas ha servido de inspiración para muchos jóvenes que han intentado rendirse ante los obstáculos y puede ser que ya haya algo en tu vida que a ti te parezca pues un impedimento imposible de dejar que tengas una barrera para tu desarrollo y crecimiento que tú digas este ya tengo 50 años 60, 70, 80 40, 30, 20 y que digas no pues ya mi enfermedad me impide o no ya soy un desastre no sé pueden ser cosas más reales como una enfermedad una deficiencia física como él o esa incapacidad intelectual que te has generado tú o tal vez esté relacionado con tu origen tu condición verdad a lo mejor en tu sociedad y tú dices me hacen bullying nadie me entiende nadie me ama o tu posición social o sea todo esto puede tener tú tú en el lugar soy muy pobre y como Dios no se fije en mí no sé por eso yo yo hoy te invito a que tú planifiques tu vida en torno a tus limitaciones si las tenemos todos porque con toda certeza este el enemigo te va a poner no puedes y te llenarás de temores eres un inútil ¿no? y más si te lo han dicho este envidioso chismoso rencoroso entonces planifica tu relación y los recursos talentos que Dios te ha dado que te concede y aparte no es un producto terminado entonces Dios te va a ir preparando y hay pruebas duras donde tú digas no lo imaginé yo no lo planeé que fuese así ¿no? pero recuerda tomar tu parte de la responsabilidad que te toca entonces llénate de esa sabiduría que necesitas y mira también llévala a la acción ese proyecto de vida que hoy te estoy invitando a hacer lo tienes que poner en acción y a veces digo cuando paso por un deportivo o aquí tenemos una que le llaman la ciclopista y veo a la gente corriendo y yo digo yo debo de estar corriendo ahí tengo que bajar como 20 kilos tengo que mejorar mi circulación aparte hoy ya entendí que las neuronas se nacen nuevas y te ejercitas más este bueno muchas cosas y yo digo ah yo debo de estar ahí ¿no? y si pongo en la tele o me mandan una amiguita siempre me dice esta es la rutina de hoy y yo la veo y veo y no hago nada o sea nada más lo veo y hago como que hago y no ¿sí? es poner en acción el proyecto de vida entonces sí ahorita trato aquí con mi nieta de hacer un poquito de ejercicio 20 minutos 3 veces a la semana eso es algo pero lo otro doblar rodillas antes de salir de la casa del trabajo yo dije señor ayúdame 2-3 minutos a veces ya se me fue el tiempo y híjole ya tengo que salir corriendo y digo ya no me hinqué pero es un proyecto mío entonces no va a ser tarea fácil pero ¿qué crees? en Lucas 1-37 dice porque para Dios no hay nada posible entonces le ruego a Dios que me ayude a poner mi proyecto de vida en prioridad yo creo que él tiene todo bajo sus ya yo confío en que él tiene ya el plan para mí entonces también le oro que ponga mis emociones mis sentimientos mis proyectos mis metas todo mi pensamiento que lo alinee a él ¿verdad? para que esto sea pues me lleve a un éxito en felicidad como decimos entonces si estás pasando por esos ratos ora para cumplir lo pactado como dice en Josué 1-9 escucha lo que te mando esfuérzate y sé valiente no te temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas entonces anótalo yo me imagino que yo digo tengo notas en mi libreta tengo notas en la Biblia en mi pintarrón en mi cuarto disculpen es que tenemos aquí este tanto ruido pero Josué 1-9 siempre me recuerda y siempre digo es Dios diciéndome pero te mando no dice si quieres si estás débil te mando esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes mira 120 años predicando para que nadie se convirtiera adivina de quién hablo no hay duda como evangelista Noé era un buen carpintero absolutamente nadie fuera de los miembros de su familia directa o sea su esposa hijos y mueras entró en el arca si entonces solo ellos si Noé hubiera tenido un administrador humano en su empresa espiritual seguramente habría sido despedido eso se los estoy contando podrías decirme y es cierto que muchos hombres de Dios creyeron en la predicación de Noé ayudaron en la construcción del arca y murieron antes de que el diluvio comenzara pero ante los resultados fríos cuando llegó el diluvio en el arca solo entraron él y su familia si o no para Noé pues su fe fue era enorme advertido sobre cosas que aún no se veían con temor reverencial construyó un arca para salvar a su familia por esa fe en Hebreos 11 17 dice por esa fe condenó el mundo y llegó a ser heredero de la justicia que dieron por la fe un desastre un desastre cuando tiempo cuánto tiempo imagínate estaría dispuesto es que el ruido de verdad me sacó cuánto tiempo estarías dispuesto a predicar para que una persona que tú amas acepte a Cristo y a su salvador cuánto tiempo no es una idea que le des de biblia porque acuérdate que predicar también es con la acción con lo que tú haces la historia de Noé es un ejemplo de la preocupación que Dios tiene por cada familia tanto tanto trabajo para que se salve solo una familia imagínate pero Dios ordenó que el trabajo se realice todas las esperanzas divinas están cifradas en la familia por eso Dios nos recuerda en Josué te mando no sé si ya estás de novio casado pensando en casarte como te decía pero de cualquier manera piensa que en este asunto todas las esperanzas de Dios están cifradas vuelvo a decir en la familia y diciéndolo del modo más claro posible todas las esperanzas de Dios están centradas en tu familia por eso yo digo esa red de apoyo es tu familia debes hacer todo lo que está a tu alcance para que tu familia la que tienes la que formaste la que tú elegiste primeramente antes de que te divorcies antes de que le seas infiel o lo engañes o le engañes o abandones a tus hijos sea digna de ese honor de ese privilegio de esa responsabilidad para que así como no es y su familia puedan ser salvos la tucha y la mejor forma de hacerlo es orando cada día cada día buscar el reino de Dios y su justicia pedirle a Dios que te muestre ese camino a recorrer de verdad durante ese día y no que la lleves al desastre y no que la hondas contigo por omisión puede ser por omisión tu familia actual entonces yo te yo te invito que no dudes como decíamos Dios es el Dios de lo imposible tienes una gran responsabilidad papá mamá revisa tu plan haz modificaciones cada que que se vaya cumpliendo algo a lo mejor mamá siempre te has dedicado a atender al esposo a los hijos si te abandonaste hoy tienes sobrepeso te empezaste a enfermar revisa tu proyecto tu plan tu meta y a lo mejor hoy puedes agregar salir a correr a caminar apuntarme al gimnasio haz tus modificaciones cada que se vaya cumpliendo unas o vayas logrando la borra oren a Dios porque sean pues guiados siempre por su santo espíritu si alguien se enoja rápidamente por ejemplo después de la primera semana que ya inició logrando tener dominio propio pues puede modificar recuerda que posiblemente tu proyecto de vida tendrá que estar permanente siempre siempre va a haber permanentes orar como familia orar de manera individual ayunar arrollarse negarse a la provocación o ir a la tentación algunos proyectos y metas serán permanentes ayúdense duérmanse temprano apóyense en equipo preparen si quieren bajar de peso si quieren seguir con una mejor alimentación turnense limpiar la casa esos son proyectos de vida mantener la habitación limpia las horas de estudio las horas de leer la biblia hacer un círculo de lectura de la biblia verdad y a lo mejor otras lecturas y crecer habilidad espero que este proyecto de vida empiece a generarse primero en tu corazón y oren a Dios por él e incluyan a toda su red de apoyo a toda su familia a todos no sé a cuantos quieran pero lo primero es tu red de alguien la familia tu red de apoyo padre te damos gracias por todo lo que nos das te ruego en Cristo Jesús por cada uno de mis hermanos y te pedimos por cada familia que tú la tomes que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos los llenes de tu paz y de tu gozo y que primero estemos siempre buscando el reino de Dios y su justicia que eres tú en Cristo Jesús las pongo en sus manos y bendícelos amén amén un gustazo tenemos una cita de hoy en ocho en punto de las nueve de la mañana redificando hogares comparte y danos like y y Gracias por ver el video.